Música Anoche en cuestión de minutos las llamas convertían en cenizas los negocios del mercado de Ciudad Arce Todo comenzó en la primera planta donde se encontraban los cereales En esta zona estaban ubicados más de 50 negocios que ahora han quedado totalmente destruidos Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron el siniestro, pero descartaron un cortocircuito Las presunciones existentes pues que hay una mano criminal, ya que donde se inició el conato de incendio Pues realmente no hay instalación eléctrica, entonces descartamos que pueda ser un cortocircuito Pues aproximadamente hay 80 puestos afectados por lo que es este siniestro de incendio que se ocasionó el día de anoche Y vamos a darle todo el apoyo material y económico que se merece Cuerpos de bomberos y de socorro llegaron para sofocar las llamas que devoraban todo a su paso Trabajamos con 5 motobombas, 2 cisternas de 8 mil galones y alrededor de 30 a 35 bomberos A eso le podemos agregar que nos han ayudado el personal de socorro, la policía también y el ejército en el área de seguridad perímetro Y como lo mencionaba también tenemos esta cisterna que es de la empresa privada Algunos comerciantes no pudieron evitar el llanto al ver sus negocios totalmente destruidos Aproximadamente son 250 mil dólares en pérdidas de todo el mercado municipal que fue inaugurado en el 2012 Tenemos deuda, pero Papito Santo nos va a ayudar a salir adelante Él es bueno y él es el todopoderoso Su palabra dice, millo es el oro y la plata Este es un atentado, por decirlo es un atentado, un crimen al comercio, al mercado La verdad es que hay una mano divina que en realidad eso se va a pagar Se va a pagar muy caro porque en realidad hay mucha gente que ha quedado a la merced Ayer llenamos los puestos de mercadería ¿Usted qué vendía? Nosotros vendíamos cosas de cereales también Todo eso vendíamos, papel Perdido todo Sí, que no sabemos si nos ha quedado algo o qué ¿Cuánto aproximadamente son las pérdidas de su negocio? No podemos decirle porque solo ayer metimos como 400 dólares Todos estos comerciantes se encuentran a la espera que se realicen los trabajos de limpieza Para continuar con sus negocios ya que son la única fuente de ingresos de sus hogares Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Atravision Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video